Cerca de 1.100 millones de pesos invirtió el municipio de Dos Quebradas en la recuperación de un tramo de 3.000 metros cuadrados aproximadamente de la vía Lavadea, la cual se encontraba en mal estado. El tramo comprende entre la iglesia Jesús de la Buena Esperanza y la entrada a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Esta avenida estaba en muy mal estado y hoy la damos ya a beneficio de todos los que transitamos por estas vías, o sea, de este sector que realmente ha estado muy apropiado. Entonces, una vez más, con muy buena noticia, felicitamos al contratista porque realmente fue en el tiempo acordado, alrededor de 60 días, o sea, de que esto es lo que necesitamos, de que los contratistas también se comprometan con el municipio y con todos los dos quebradenses a entregar estas obras en su debido tiempo. La comunidad le agradeció por la realización de esta obra, que dentro de lo estipulado cumplió con todos los protocolos y los 60 días de entrega que se tenían previstos. La comunidad, maravillosamente contento, porque esta fue una obra hecha sin hambre, con todas las reglamentaciones. Esto es pavimento de pista y aeropuerto. Esto es una obra para 40, 50 años. Gracias a Dios, te he beneficiado con mi casa. Pero me parece maravilloso lo que el señor alcalde hizo, porque faltó una adición presupuestal de 370 millones de pesos y la obra no se paró porque él la consiguió. Estamos muy agradecidos. Se reactivaron algunos negocios. Con esa entrega, toda la comunidad viquebradense se verá beneficiada. Recordemos que ese es un sector industrial donde se movilizan vehículos pesados para transportar productos.